Ahí estuvo en un evento la presidenta del Poder Judicial, María Elena Aguilar, y bueno, ella también está de alguna manera involucrada, de salud, haciendo la aclaración, estuvo involucrada o está involucrada en el presunto conflicto de interés. ¿Por qué? Porque se sabe que la doctora Aguilar, bueno, sería amiga del doctor Mario Cavani, el famoso cirujano de las estrellas, que habría sometido a una cirugía estética a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Lo cierto es que la presidenta de E-Salud no habría declarado esto, este presunto vínculo laboral que la une con el doctor Cavani, en su declaración jurada, ¿verdad? Y bueno, se le está cuestionando por ese tema y se le pide transparencia. ¿Qué fue lo que respondió? Sin embargo, María Elena Aguilar, vamos a escucharlo a continuación. No, no voy a declarar, no tengo nada que declarar al respecto. Esa es una investigación donde ya entró la Fiscalía y está en proceso de investigación. Gracias, nosotros estamos colaborando en todo y como entenderá, para no perturbar las investigaciones, no puedo declarar nada. Doctora, simplemente, ¿por qué no ha reportado usted su declaración jurada? Está reportado. No tengo más que decir. Dice que no puede declarar nada y por ello también se habría ausentado, no habría acudido a esta cita en el Congreso, aunque dijo que tenía actividades en una región, por lo tanto no podía acudir. Correcto. La Comisión de Fiscalización, Pau, había citado a la Presidenta de Salud y al doctor Mario Cavani a la última sesión de este grupo de trabajo, precisamente para responder, además de la cirugía a la que se habría sometido la Presidenta, este presunto vínculo y el favorecimiento que le habría dado la Presidenta de Salud a quien sería su amigo el doctor Mario Cavani, que tiene una clínica, tiene una ONG y, según algunas versiones, se habría visto favorecido en la gestión del actual titular de Salud de Piura.